Hola amiguitos, bienvenidos a Corazón Turco. Bueno, pues el día de hoy les traigo un video que tal vez les sea de mucha utilidad si piensan venir a Turquía a quedarse por algunos días o por algunos meses porque por lo regular, bueno, pues siempre guardamos en nuestras maletas cosas que pensamos que aquí no vamos a encontrar, que los vamos a extrañar. Entonces, bueno, pues yo les quiero decir, dar mi punto de vista de lo que yo siento que la verdad ustedes deberían de traer porque aquí no lo van a encontrar. Lógicamente, cosas de su país, dulces típicos, botana típica, bueno, pues eso obviamente aquí no lo van a encontrar en ningún supermercado y pues es lógico que eso sí lo tienen que empacar. Pero, o sea, hay cosas que yo creo que en todo América, o sea, o Latinoamérica, pues pensamos que pues van a estar también aquí en este país. Entonces, pues nos preguntamos, ¿será necesario? Pero yo les voy a decir ahorita qué es lo que yo creo que sí sería necesario que ustedes consideren guardar en sus maletas. Así es que... Quédense a ver este video. Y bueno, amigos, entonces, como les dije, si se van a venir a Turquía, consideren que este tipo de productos no los van a encontrar. Les va a ser muy difícil y les recomiendo que los empaquen. Miren, primeramente están las palomitas de microondas. La verdad es que yo me frustré demasiado cuando supe que no había aquí de esas palomitas, pues me encantan. Entonces, tráiganse unas bolsitas. Otra cosa que yo utilizaba muchísimo en México era el aceite en aerosol, pues se me hace muy práctico y también mides la cantidad de aceite que le pones a tus comidas. Aquí, lamentablemente, no hay de ese aceite. Amigos, aquí los productos del mar muy raramente se venden. Se venden frescos, pero empacados, enlatados, es muy difícil que los encuentres. Bueno, pues aquí las sopas tipo noodle, que nos encantan, que son instantáneas, no las venden en sabor camarón. Si tú eres ya toda una señora como yo que le gusta lavar súper bien la ropa y dejarla bien suavecita, bueno, pues las hojuelas en jabón no las encontrarás aquí. Yo las estuve busque y busque en diferentes supermercados y no las encontré. Entonces, si a ti también te gustan este tipo de hojuelas, tráetelas. Para los que nos queramos poner fitness y nos encanta echarle a todos nuestros platillos este tipo de azúcar mascabado, bueno, pues es muy difícil encontrarlo. Creo que sí lo venden en algunas tiendas orgánicas, pero no es como que vas al supermercado y las encuentras. Así también la chía es muy muy difícil encontrarla, como también el amaranto. Así es que si tú eres fitness, tráete también alguno de estos productos de reserva. Y si tú eres del club de las que hacen postres, bueno, pues aquí te vas a frustrar si no encuentras ni leche clavel ni lechera. Muchos de nosotros los conocemos porque gracias a ese exquisito sabor que tienen, bueno, pues realzan los postres. Así es que tráetelas porque te será muy difícil encontrarlas. Casualmente, la leche en polvo también es muy difícil de encontrar. La hay para bebés, pero para uso comestible no lo hay. Así es que tráetela. Aquí la conocen como crema para el café, pero creo que no es lo mismo. Y bueno, también a nosotros que nos encanta hacernos cocteles con jugo de tomate sabor almeja. Bueno, déjame decirte que no hay en sabor almeja. Hay el puro concentrado de puré de tomate. Pero como les dije, los mariscos en diferentes variantes no los tienen aquí. Así es que no lo podrás encontrar. Amigos, algo que la verdad yo digo que es súper importante que se traigan es si tú usas desodorante en barra, tráetelo. Ya que aquí suelen vender. Sí, hay en aerosol, en barra, en rolón, pero no tienen la fórmula tan penetrante. O sea, en dos o tres horas vas a perder la fragancia y vas a estar oliendo a cebollita. Les digo la verdad. Tráiganse mejor de allá que creo que la fórmula es un poquito más fuerte. Amigos, aquí en Turquía es difícil que te vendan las medicinas en receta médica. Yo, por ejemplo, sufro de constante dolor de cabeza. Y la verdad es que usaba en México fórmula de paracetamol con cafeína. Bueno, aquí ese no lo venden. Así es que si tú también sueles tener dolores de cabeza, por favor, tráetelas. Porque solamente venden la fórmula de paracetamol. Y la verdad, a mí no me quitaba el dolor. Así es que si tú también padeces migraña o dolor de cabeza, apunta a este tip. Tráete tus medicamentos. Y bueno, tampoco yo he visto que vendan mucho las gelatinas de sabor. La hay en natural, pero así como las conocemos en Latinoamérica, no. Así es que si a ti te gustan, tráete. También el suco o, bueno, la marca que nos vende las aguas de sabores en polvito. También eso aquí no lo vas a encontrar. Por favor, tráete si es que tú los usas. Amigos, estas bolsas tan, tan prácticas que nosotros conocemos en Latinoamérica, aquí no las venden. Tienen su propia marca y al parecer nada más son apretables, pero esta con broche no la hay y es súper, súper práctica. Por lo menos para mí me encanta y también las más grandes no las venden. Así es que tráete también de esas. Como ustedes saben, también hay productos que no van a encontrar por más que quieran. O igual, pues no, no los venden tanto. Como por ejemplo, los productos del cerdo aquí no se consumen. Creo que los venden en tiendas especiales porque obviamente hay turistas y saben que nosotros en las otras partes del mundo los consumimos. Pero no es natural que los veas en los supermercados. Algo también que no he visto para nada son las paletas heladas de sabor a frutas. Venden el helado tal cual, pero no las paletas así como nosotros las compramos para los niños en Latinoamérica. Y bueno amigos, si tú quieres traerte algunas semillas o algo para plantar de algún producto que aquí no hay, te recomiendo que traigas apio porque solamente venden el bulbo, más no los tallos del apio, que es lo que nosotros usamos en las ensaladas, en los cocteles. También no hay tamarindo, que es otro producto que bueno, pues es latinoamericano, tropical, como la papaya y también el coco, el coco fresco. Bueno, en sí en sí les recomiendo que se traigan todo lo que ustedes conocen más y comen más de sus países. Que saben que es muy típico de allá, los sabores típicos como los chiles, las especias y todo eso, ya que aquí los van a extrañar. Y bueno, también pueden traerse por ahí uno que otro vino nacional. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos estaremos viendo muy pronto con un nuevo video. Nos vemos, un beso, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!